La espera ha terminado. 25 años después, una nueva película de Space Jam llega hasta nuestras retinas. Pero ¿cuáles han sido las críticas principales? ¿En qué se diferencian una de otra? ¿Es capaz LeBron James de estar a la altura de Michael Jordan en la misma aventura? Bienvenidos familia de Vandal a un vídeo de alturas, de descubrimiento, de reflexión, de otra aventura con los Looney Tunes. Porque aquí se hablará de Space Jam Nuevas Leyendas. ¡Vamos allá! Hay que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Quién nos emocionó aquel año 1996 con la llegada de la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes de la Warner Brothers? Pues bien, ni más ni menos que un cuarto de siglo después, sale a la luz Space Jam New Legacy, protagonizada ahora por LeBron James, miembro de esa generación sucesora del número 23 de los Bulls. Estamos ante una secuela, un reboot, ni más ni menos que un simple homenaje, pero entre el público han surgido varias dudas. Estamos de acuerdo que los tiempos cambian, que todo se moderniza, incluso los efectos especiales. Sin embargo, ¿es esta película el paso a seguir para ser una digna secuela? El director ha sido Terrence Nance, muy acostumbrado a las comedias. La producción, a los mandos de Ryan Googler, efectivamente el mismo que nos trajo The Black Panther. Todo un éxito comercial de Marvel. Pero la que nos atañe ha costado 100 millones de dólares, poniéndole LeBron James parte de su dinero. Y señoras y señores, ahora iremos viendo un poco el resultado, pero las opiniones, la crítica del público comparada con la original de Space Jam, no son nada buenas. Es muy difícil superar o igualar la que ya es un clásico. Una película infantil que podía disfrutar cualquier niño, cualquier adolescente y cualquier adulto. Los Looney Tunes en una trepidante aventura contra alienígenas, jugando un partido de baloncesto con Michael Jordan de invitado. Y por supuesto esta película quiso empezar con el mismo camino, una intro de LeBron James. Pero el guión es bastante diferente, ojo, acostumbrados a los tiempos que corren. LeBron James es el padre duro que quiere que su hijo siga sus pasos en el baloncesto, pero él quiere ser diseñador de plataformas y videojuegos. Un día random van a los estudios de la Warner a hacer una visita ya que quieren ofrecerle una especie de trabajo comercial a LeBron James. El jugador más poderoso, el más mediático, campeón con los Lakers, vuelve a discutir con su hijo sobre su futuro que no le deja elegir, que quiere seguir sus propios pasos. Referencias claras a los nuevos tiempos laborales que corren, donde ahora cada vez hay más streamers, creadores de contenido en plataformas, probadores de videojuegos, creadores de diseño web... En fin, LeBron sigue siendo el padre duro que eso no le ve futuro. Y es entonces cuando empieza ahí toda la trama de verdad. Es entonces cuando aparece el villano Dom Chiddle, les atrapa y les mete en un mundo virtual. LeBron correrá a salvar a su hijo, pero este jefe barra villano barra virus informático chantajea a LeBron James. En la primera película los Looney Tunes tenían un problema, la llegada de alienígenas que querían convertirlos en esclavos. Y viendo que no podían con ellos pedían ayuda a Michael Jordan, esa ayuda venía de que jugarían un partido de baloncesto con los Monsters, ahora convertidos en auténticos gigantes, robándole las habilidades a otros jugadores de la NBA. Michael Jordan era su última esperanza y así tendríamos uno de los partidos de baloncesto en una película animada más especiales de los últimos tiempos. Parece un poco descabellado, pero era un guión más sólido, hecho con más cariño, creando una historia como si fuera un capítulo más de los Looney Tunes, pero esta vez con un invitado de honor. Sin embargo, 25 años después, en la nueva cinta, las críticas están de acuerdo en que ha sido simplemente un homenaje a toda la trayectoria de películas de la Warner Bros. y por supuesto, a arrodillarse ante LeBron James. El protagonista debe encontrar un equipo para enfrentarse al de Don Chiddle. Y es aquí cuando la Warner vio la luz y aprovechó para hacer todos los homenajes. Referencias, cameos, tenemos a Batman y a Superman, Metropolis y Gotham City, periodos más antiguos de la productora. No os miento cuando veremos Mad Max con estas mismas secuencias en la película de Space Jam. Está bien hacer una referencia a Matrix, pero no tantas, ni esta escena tampoco. No podía faltar que saliera Hogwarts y personajes de Harry Potter. Momentos míticos de Casablanca, personajes de dibujos animados de la Warner, la película del gigante de hierro. Y sí, veremos a LeBron James en juego de trono, subido encima de un dragón como si fuera un Targaryen. El gorila más famoso del cine de la Warner, King Kong. Y todo esto para simplemente conseguir un equipo. ¿Realmente era necesario esta pérdida de minutos? Y me quedo corto porque también sale Aquaman, sale Wonder Woman, en fin, un montón de películas. Los críticos realmente la cogen con pinzas porque no sabes adentrarte de verdad en la trama. Del trasfondo de verdad de la película, de lo que tuvimos en la original. Anotaciones, veréis y oiréis un montón de referencias a la NBA, su historia y jugadores. Es decir, si no estáis muy puestos en el tema, no os enteraréis de la gracia. El apodo actual de LeBron James es The King. Por eso en toda la película siempre le están llamando el rey. En muchas ocasiones, Bugs Bunny le dirá, ¡Ey, ven aquí, Cleveland! Haciendo referencia a que LeBron James es The Cleveland, más bien Akron, Ohio, pero su equipo de toda la vida en la NBA, entre comillas, han sido los Cleveland Cavaliers. En varias escenas de la cinta hacen referencia a que LeBron James y su equipo remontaron un 3-1 contra los Warriors. Fue en las finales de la NBA 2016 donde nunca se había conseguido nada igual. Hay un comentario bastante duro donde Donchie del dice que LeBron James no es de fiar, ya que ha estado en diferentes equipos y se ha ido de uno y otro buscando un super equipo para siempre ganar. Estuvo en Cleveland, luego se fue a Miami, volvió a Cleveland y ahora está en Los Ángeles Lakers. Tranquilos porque ese guión lo supervisó LeBron James y simplemente iba para los haters. Lo lavan y después de hacer una jugada grita Iverson. Ese movimiento era un crossover y uno de los reyes de esta jugada era ni más ni menos que The Answer, Allen Iverson. Lo sé, es un poco caos si no estás al día. Hay también una escena con este mítico alley-oop y ese gesto de Lola Bunny que simplemente es un homenaje a aquella canasta que realizó con Dwayne Wade en un partido de Miami Heat contra Milwaukee Bucks. Si no eres fan de la NBA o LeBron James pues esto no sabrás de dónde viene. La gente en los tines no sabían cuando hacían referencias a la NBA Fantasy o cuando nombraban a la TNT y a sus míticos reporteros. Los Looney Tunes también harán en cierto momento de raperos modernos chulescos haciendo referencia a 8 millas de Eminem. La gente llega a la conclusión de que cuando tenías 5 o 6 años no hacía falta que supieras de rap de NBA o de toda la filmografía de la Warner Bros. Porque no necesitabas entender quién era Patrick Ewing, Chas Barkley, Larry Johnson o Maxi Vox. Podías disfrutar de una cinta para el público infantil y que estaba basada en baloncesto. Eso era lo que enganchaba. Por supuesto haciendo referencia a los Monsters ahora tendremos al equipo del Goon Squad. Así traducido como Los Malotes. Donde sí, volveremos a tener a grandes estrellas de la NBA actual como Anthony Davis, la ceja compañero de LeBron James en Los Ángeles Lakers. Donde hay referencias que a lo mejor no entenderéis. También Demian Lillard, el base de los Portland Trailblazers. Donde oiréis y veréis la palabra Clutch Time. Pero bueno, eso es otro asunto. También Clay Thompson de los Golden State Warriors. Donde alabamos el estupendo CGI, hay que decirlo. Y también célebres de la Woman NBA como Diana Taurasi, entre otros, porque hay cameos. Y la mayor parte del público sigue opinando dónde está Space Jam, dónde está su esencia, su alma, su corazón, sus clásicos temas. No es que fuera una obra maestra donde aparecía simplemente Bill Murray, pero su secuela, dista mucho de tener el mismo espíritu, es una transformación a los tiempos modernos. Al intentar llegar al público de una generación sin saber que a la vez están perjudicando el nombre de un clásico. A la hora de las actuaciones solamente destacaré las de Don Cheadle, porque Michael Jordan no era Leonardo DiCaprio, pero madre mía LeBron James. Cambios de vestuario en personajes y doblajes al menos en España que mejor no comentar. Tranquilos porque habrá bastantes cameos como el de Lil Ray Howery o incluso el del mismísimo Michael B. Jordan. Y para cameos está la fiesta que montó Warner dejando de nuevo a un lado el baloncesto y sacando todos los personajes de su productora. Ellos harán con una mera excusa de público como Matrix, Mr. Frío de Vandal y Robin, It, el payaso, Catwoman, el Joker de Jack Nicholson, Mad Max y la lista sigue y sigue. Y no es que digamos que no se pueda hacer, porque en Ready Player One, la película de Steven Spielberg quedó brutal y totalmente justificado. Si la veis lo entenderéis. Gracias a Dios, y eso sí es verdad, esta película ha sido estrenada en las pantallas de cine, con la recompensa de ir venciendo a la pandemia. Con una recaudación de 31 millones de dólares en su primer fin de semana es uno de los mejores estrenos de lo que va de año y LeBron James no dudó en hablar en Twitter a los haters. Sinceramente este vídeo da para mucho más y os he querido comentar todo lo que he podido para que saquéis vuestras propias conclusiones como amantes de la original de Space Jam y como niños mayores que esperabais una gran secuela. El explicar por qué aparte de todos los efectos especiales y la modernidad las críticas han sido sumamente negativas, con una falta de originalidad, de relleno innecesario del aprovechamiento de la Warner, del enfoque que le han dado a LeBron James, muy diferente al del número 23 de los Bulls, pero que tampoco llega a convencer y ni siquiera a creer. Space Jam Nuevas Leyendas podía haber sido algo único y especial, algo para volver a hacernos levantar de los asientos, sin embargo piensa demasiado en sí misma y regala muy poco a los auténticos fans de la película, los que un día creíamos que podíamos volar.